En el presente video vamos a hablar sobre el experimento de la doble rendija, que también se conoce como el experimento de Jung. Y vamos a utilizar este experimento para discutir acerca de la interpretación de la mecánica cuántica que vimos en un video anterior. Este video solamente vamos a plantear en qué consiste el experimento y de manera general. Y en el próximo video vamos a hablar sobre qué pasa con las partículas cuánticas. Pero por ejemplo, este es un experimento realizado en 1801 por Thomas Jung en un intento de discernir la naturaleza de la luz. Es decir, si la luz era un corpúsculo o si era una onda. Jung comprobó la interferencia de la luz mediante este experimento y pues con eso la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, posteriormente Feynman lo usó el mismo experimento, bueno, como un experimento pensado para explicar el comportamiento cuántico. Y a partir de ahí se realizaron diferentes experimentos y se han seguido hasta la fecha haciendo montajes experimentales que se basan en esta idea para mostrar el comportamiento ondulatorio de diferentes partículas o excitaciones. ¿Y en qué consiste este experimento? Bueno, este experimento es básicamente enviar alguna excitación, ya sea ondas o partículas o el objeto pues del que quieres determinar su naturaleza contra una doble rendija, es decir, una barrera que solamente tiene dos regiones por las que pueden pasar la excitación. Y eso se manda contra un detector, que es una pantalla generalmente bidimensional, ¿no? Y uno ve en esa pantalla el resultado del experimento. Y de acuerdo a lo que obtenga, pues determina si lo que estás enviando se está comportando de manera como una onda o como una partícula. Y vamos a platicar primero cómo esperamos que se comporte unas partículas y luego vamos a considerar cómo se comportaría una onda y vemos por qué son tan diferentes los resultados y por qué nos sirve para distinguir un comportamiento de otro. Entonces, si yo, vamos a considerar por ejemplo que tenemos el experimento de la doble rendija primero para partículas. Por ejemplo, consideremos que mandamos, tenemos una pistola por ejemplo de paintball, ¿no? Esas pelotas pintadas, como las con las que juegan así a las guerras. Y entonces, esta pistola pues tiene, envía estas pelotas y van a impactar contra una pantalla. Pero antes de eso ponemos una barrera que tiene una pequeña rendija, como se muestra en la figura de aquí abajo, ¿no? Entonces, algunas de las pelotas van a ser detenidas porque no le dan exactamente a la rendija y algunas van a pasar por la rendija y aquellas que pasen pues sí van y impactan sobre la pantalla. Entonces, el resultado del experimento serían esos puntos rojos que tenemos al final de las pelotas que sí pasaron, ¿no? Entonces, eso sería para una sola rendija. Entonces, ¿qué tal si tuviéramos dos? Si tenemos dos rendijas, entonces lo que ocurre es que tendríamos, pues, en principio uno espera la superposición de ambos, ¿no? Como se muestra en esta figura. Ahora, fíjense que en este caso mandamos otra vez la pistola de paintball contra, ahora doble rendija y otra vez algunas pelotas se quedan detenidas, ahora con la barrera del medio también. Y sin embargo, por las dos rendijas, pues, sí pasan algunas pelotas y con cierta variación y forma como la superposición de lo que tuvieras en una sola, en el caso de una sola rendija, pero pues un poquito trasladado a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, ese es el experimento, ese es el resultado que esperaríamos para partículas, ¿no? Entonces, ese es el resultado. Sin embargo, ¿qué pasa si tuviésemos ondas? Como por ejemplo, si tuviésemos, vamos a hacer este, por ejemplo, que tuviéramos un estanque de agua y en este estanque de agua tenemos, ahora la pistola se va a dirigir hacia arriba de tal forma que va a impactar la superficie del agua y va a formar crestas, ¿no? Por este, las ondas de la interfaz del agua con el aire y se van a formar ondas y esas ondas, esas crestas van a, vamos a tener unas barreras y ahora tenemos una sola rendija y este, lo que ocurre es que por ese hoyito que ocurre, pues se ve como la olita pequeña pasa y forma, este, otra vez como otras ondas, ¿no? Y esas ondas van a impactar sobre la pantalla que tenemos alguna manera de registrarlo y vemos máximos, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué pasa si tuviésemos dos? Si tuviésemos dos, si seguimos la lógica del experimento pasado, uno esperaría, pues, que tuviéramos la superposición de este máximo que está aquí, ¿no? O sea, dos máximos corridos. Sin embargo, cuando uno hace el experimento, lo que ocurre es que las ondas interfieren y al interferir, ahora otra vez mandamos la pelota, esa roja que está a la izquierda, impacta sobre la pantalla, pero ahora tenemos dos rendijas sobre el agua y ahora tenemos dos rendijas y esas dos rendijas funcionan como si fueran dos fuentes y entonces tenemos de lado, después de la pared, dos conjuntos de ondas que forman un patrón de interferencia. Entonces, vemos cómo ante el mismo experimento, al menos conceptualmente, los dos resultados son muy diferentes. Por un lado, tenemos la superposición de lo que te esperarías de una sola rendija, una, digamos, nomás corrida a la derecha o a la izquierda y cuando tenemos ondas, como en el caso de las perturbaciones sobre la superficie del agua, pues vemos un patrón de interferencia, una secuencia de máximos y mínimos. Entonces, de esta manera, este experimento de doble rendija o este experimento de Jung da resultados muy diferentes entre si tienes partículas o si tienes ondas. Y entonces, esta es la idea detrás de este experimento. Nos sirve para discernir un comportamiento de otro. Entonces, nosotros sabemos, mediante el postulado de Brugli y por la ecuación de Schrödinger que acabamos de deducir, que las partículas tienen comportamiento ondulatorio. La pregunta es, ¿qué comportamiento van a manifestar ante un experimento como el de la doble rendija? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.